3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 El abismo que hay detrás de su mirada, las palabras que no puede pronunciar. Por el humo entrastrado en la caja, el que surge cuando hablas con velas. El abismo que hay detrás de su mirada, las palabras que no puede pronunciar. El abismo que hay detrás. El abismo que hay detrás. El abismo que hay detrás. Si pudiera necesitarme por tu sangre y llegar a lo que me quieres decir. Tantaría la tumba que hoy me llevas para decirte que ya estoy aquí. Hace los huesos gritando mil. Tantaría la tumba que hoy me llevas para decirte que ya estoy aquí. La tumba que hoy me llevas para decirte que ya estoy aquí. La tumba que hoy me llevas para decirte que ya estoy aquí. La tumba que hoy me llevas para decirte que ya estoy aquí. La tumba que hoy me llevas para decirte que ya estoy aquí. Gracias por ver el video.